que tal amigos como están el casco me dejó aplastado esta cosa es que vengo en la moto y traía el casco y de por sí que no me peino bien y luego el casco me aplasta pues me arruinó hoy estamos aquí en atlapesco aquí arriba le han puesto esta estos pedazos de plástico no sé cómo se llama iba a decir cortina pero de plano ando hoy con falta de oxígeno quizá me falte un poco de agua este por allá dejé la moto la dejé allá me vine a estacionar ahí porque quise tomarle vídeo a esto miren las letras de atlapesco vamos a acercarnos de lejos se ven más chicas las letras pero una vez que ya nos acercamos acá se empieza a ver ya más más tupido estamos aquí en el crucero este crucero va para allá donde viene el cochecito gris allá atrás es para ir a canal y primero pues pasa creo que mecatlán y no recuerdo que otros lugares y de este lado pues vamos rumbo a atlapesco ya más adelante pero por allá arriba está huautla vamos a ver qué dice aquí el balsero a ver dice este monumento es un honor a nuestra raza indígena y al significado de atlapesco balsa sobre agua siendo gobernador el licenciado miguel osorio chong y presidente municipal el ingeniero joel nochebuena hernández escultores arturo velásquez delgado y miguel a vargas miranda autor arturo velásquez delgado atlapesco hidalgo diciembre de 2008 pues ahí está gente ahorita se escucha ya un poquito más del audio más limpio porque dejaron de pasar los coches los carros balsa sobre agua significa atlapesco este esta parece que fueran troncos de verdad por el detalle que tiene pero es concreto todo esto es concreto el detalle sobre las piedritas azules que parecen agua yo me lo imaginaba más más pequeño pero si está grande ha de medir como unos cuatro metros de alto bueno sin contar la plataforma donde está ya contando la de tener como unos si como entre cuatro y cinco metros y de largo igual a tener como unos seis desde esta punta hacia allá al frente el balsero hasta un pescado no había visto está golpeando con con el palo está dándole un golpe a un pescado y la cara del pescado de me golpean ahí está el pescado ahorita que crucemos no sé si de este lado cruzamos un puente bueno lo que nos encontremos se lo vamos a enseñar hoy es día de plaza al parecer aquí empezamos aquí en la sección del maíz aquí todos venden maíz buenas para que se vengan a surtir acá los los hidalguenses de atlapesco buenas estamos aquí en la galera doble porque del otro lado también este hay otra galera hay de todo como en todas las plazas se puede encontrar bastante variedad en despensa en herramienta en comida aquí se ve aquí es de las más ventiladas que he visto o no sé si ahorita porque ven en la moto esté fresco pero no tengo tanta calor igual el clima ayuda un poco pero yo digo que esta galera así alta y ventilada pues está muy bien ayuda a que no sé a que no se ponga tan caluroso como en las lonas bueno aunque al fondo allá hasta atrás no he ido pero donde han puesto lonas para la sombra luego se calienta ahorita vamos a ir para allá cabe resaltar que hay muchos productos criollos acá que se dan en la región aunque también podemos encontrar las cosas tradicionales que encontramos en todas las plazas que ya hemos grabado aquí vemos que las personas están más organizadas también hay aquí hay para surtirse en las dulcerías los zapatos la ropa lo malo es que llegamos ya tarde llegamos ya tarde y varias de las cosas que íbamos a comprar ya pues ya levantaron porque ya terminaron su mercancía o bien porque ya es hora de regresar porque aparte de que llegan aquí de otros lados hay que todavía dedicar tiempo para el regreso por ejemplo si salen de su casa a las 6 de la mañana y llegan acá no sé una hora de camino tienen que llegar todavía desde antes para poder poner acá los puestos para estar temprano pero también es de regreso si se salen tarde de aquí pues en lo que recogen sus cosas en lo que cargan la camioneta donde vienen en lo que llegan a su casa se les hace más tarde todavía y pues no sé si sea en todos los lugares pero la hora en que empiezan a recoger los puestos va de entre de las 2, 3 hasta las 5 de la tarde yo he visto en los lugares donde más se quedan y hay unos puestos que se quedan todavía más tiempo que otros y aquí en esta zona ya no está dentro de la galera ya estamos en las calles y aquí se siente todavía se siente fresco todavía se siente fresco no me están preguntando pero yo les estoy compartiendo ah en las aguas ya casi se acaban no sé si conocen el atole agrio a ver si podemos encontrar atole agrio por acá no creo que aquí ya creo que de este lado ya es todo es el final si es una plaza grandecita de las que ya he visto si es algo grande ah están vendiendo las piñas se ven muy grandotas las sandías también según el consejo nacional de evaluación para el desarrollo social y económico con eval atlapesco es uno de los municipios que registra un alto índice de pobreza extrema o de marginación alto según este consejo el 31% de la población en atlapesco presenta un índice de pobreza moderado mientras que el 41.0% de la población está en pobreza extrema esos datos están actualizados hasta el 2015 pero obviamente como todos conocemos no siempre ha sido así antes estaba peor y ahorita con lo que estamos viendo de la pandemia no queremos imaginarnos cómo van estos estudios no sólo es este municipio varios municipios de la zona estamos iguales pero hoy no estamos para estarnos lamentando queremos ver algunos de los que vivían aquí tuvieron que irse por esa misma pobreza tuvieron que irse a otro lado y puede que nos estén viendo desde los United States of America o puede que estén en Monterrey puede que estén en México si les viene algún recuerdo al ver estas zonas pues ahí no los pueden decir si los si logramos ponerlos nostálgicos y si no por lo menos pudimos distraerlos un rato bueno amigos me despido este ya no pudimos llegar temprano acá para grabar más la plaza pero lo que se pudo hacer se hizo logramos grabar un poquito no pudimos grabar más del pueblo logramos grabar solamente por donde pasamos ya no compramos igual más cosas para poder recorrerlo más pero lamentablemente llegamos tarde algo es algo se hizo se hizo lo que se hizo agradezco que hayan visto el video hasta el final amigos